Con el propósito de enaltecer las raíces y tradiciones mexicanas, las actividades de la tercera edición de la Catrina Fest MX siguen presentes en el Corredor Cultural Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Iniciando las festividades de la Catrina Fest MX 2016, bueno, iniciando la parte que corresponde a nuestra celebración del Día de Muertos. Hoy, pues muy contentos porque tenemos un día muy nutrido con muchísimas actividades. Varias empresas, varias entidades dedicadas al arte, pues varias actividades en la sociedad están presentando sus ofrendas en todo lo que es el Corredor Cultural Álvaro Obregón en la Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. Entonces, están todos invitados a que presencien esto, así como la exposición fotográfica. Bueno, van a haber muchas actividades, así es que estamos invitando a toda la sociedad a que se integren por tercera ocasión a la Catrina Fest. El evento artístico y cultural que rinde tributo al Día de Muertos pretende seguir preservando esta tradición con diferentes actividades hasta el próximo 6 de noviembre. Nos encanta que nuestra sociedad se integre con nosotros, siempre nos han apoyado y recibido muy bien desde nuestra primera emisión en el 2014, en el Monumento a la Revolución, en el cual obtuvimos nuestro récord Guinness, el primero por supuesto. Me encanta que vengan, vienen todas las generaciones, se juntan en este festival. Una de las partes más importantes de este festival es, de alguna manera, cómo nos identificamos con nuestras raíces, ¿verdad? Con esta que es la más importante de nuestras tradiciones, la identidad que tanto necesitamos todos. Con imágenes de Eric Gómez, Notimex.